¡Suscríbete! ¡De las decenas! Nos toca hacer la clase de las decenas. ¿No? Hoy día, miércoles, nos toca hacer la clase de las decenas. Así que en la mañana trabajamos. Ustedes me mostraron objetos. Les enseñé a separar las decenas. ¿No? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar las decenas. Pero, pero, ahora sí vamos a aprender también a conocer la media decena. ¿Ya? A ver, acá tengo. Vamos a conocer nada. Vamos a aprender también a diferenciar la decena de la media. ¿La decena vale cuántas unidades? Diez unidades. ¿No? Tiene que haber diez objetos para que sea una decena. Entonces, por aquí yo voy a poner, voy a ir poniendo, voy a ir poniendo objetos, figuras. Y ustedes, vamos a ir contando conmigo. Por ejemplo, acá tengo, ¿cuántos pepinos? Dos pepinos. Acá tengo dos pepinos. Pongo acá dos pepinos. Acá tengo dos cebollas. Muy bien, tengo dos cebollas. Tenemos que llegar a cuántas verduras. Vamos a hacer decenas de verduras. Tengo que completar una decena de verduras. Acá tengo tres tomates. Muy bien, chicos. Tres tomates. Coloco acá debajo los tres tomatitos. Luego, después vamos a contar si está completa nuestra decena. Y por último, por acá tengo, ¿cuántas zanahorias? Tres zanahorias. Muy bien, chicos. Estamos pilas. Acá tengo tres zanahorias. Ahora vamos a contar porque tenemos que tener diez verduras. ¿Por qué? La decena vale, ¿cuánto vale la decena? Diez unidades. Contamos conmigo, ¿me ayudan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, si está completa la decena de verduras. Ahora, como les dije, vamos a conocer cuánto equivale media decena. Voy a retirar por este lado la zanahoria y por este lado la cebollita. Y ahora voy a dejar solamente en el medio, así. Así voy a dejar. Estoy dejando pepino y tomate. ¿Cuántas verduras dejé en el centro? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿cuánto vale media decena? Cinco unidades. Entonces, yo por acá tengo el número cinco. Ahí está. Cinco unidades vale media decena. Chicos, la mitad de diez es cinco. Entonces, media decena vale cinco. Ahora, con mis dedos. Vamos a contar cuántos dedos tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí está. Una decena de dedos. Una decena. ¿Cuántos dedos tenemos en cada mano? Cuenten conmigo. Voy a esconder una mano. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. Ahora, esta mano la voy a poner detrás y voy a contar la otra mano, que es la izquierda. Conmigo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco dedos también hay en mi mano izquierda. Ahora saco mi otra mano y ahora tengo cinco dedos en la mano derecha y cinco dedos en la mano izquierda. Si yo ahora muestro las dos manos es porque tengo una decena de dedos. Voy a guardar mi mano izquierda. ¿Cuántos dedos quedaron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿cuánto quedaron? Media decena de dedos. Media decena de dedos. ¿Ya? ¿Y acá cuántas verduras quedaron? Cinco verduras. Que equivale a cinco unidades, que es media decena. Media decena de verdura es cinco unidades. Ahora, por acá, voy a poner otra vez acá mi cebolla y mi zanahoria, ¿no? Y cuento ahora uno, dos, tres, cuatro, cinco verduras más ahí acá. Entonces, acá debo de colocar, ¿qué número? El número cinco. Por acá tengo mi número cinco. Lo coloco acá debajo. ¿No? Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De este lado de acá, ¿no? Del lado. El número más grande, que está acá, tiene cinco verduras. Ahora, la otra mitad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene cinco verduras también. Entonces, ahora, pongo por acá mi signo, ¿no? Ese es, pues, le estoy enseñando nada más. Le pongo acá el signo más. Chan, 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 chan. Le pongo el signo igual. Chan, 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 chan. Este es para que vayamos viendo la suma también. Entonces, ahora, me dice que yo sume cinco verduras más cinco verduras. ¿Cuántas verduras tengo en total? Porque acá me dice cinco más cinco igual. ¿Qué tengo que hacer ahora? Contar todas las verduritas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, ¿cuántas verduras tengo en total? Diez verduras. Ahí está. Las diez verduras, ¿qué me da? Cinco más cinco. O sea, cinco más cinco me dio diez. O sea, media decena más media decena me dio diez verduras. ¿Ya? La decena vale diez unidades. ¿Ya, chicos? Diez unidades por acá. Voy a mostrarle objetos. Como ya sabemos, ¿cuánto está acá la verdura? ¿Cuánto salió acá en verduras? ¿Cuánto es la media decena? Valen cinco unidades. ¿Ya? Cinco unidades. ¿Vale? Ahora voy a mostrarle objetos. Y vamos a ir contando. Y ustedes me van a decir cuántas unidades fueron que puse, cuántos objetos puse para que se completara una decena. ¿Ya? Allí hay un dado. Un dado. Acá una campanita. Por acá. Una pelota. Por aquí una pelota. A ver, por acá una madeja de lana. Una medalla. Vayan mirando cuántos objetos estoy poniendo. Una medalla. ¡Guau! 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 Acá hay una mecedora. Acá hay una mesa. Una maletita. ¿Podemos contar? ¿Podemos ir contando? Sí creo que vamos a ir contando. A ver, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Falta porque tenemos que tener. ¿Cuántas unidades vale una decena? Diez unidades. Muy bien, chicos. Están ahí, están ahí, están ahí. Por acá tengo un megáfono. Por acá tengo un martillo. Y lo pongo por acá el martillito. ¿Sí? Sí se ve el martillito. Ahí está. Ahora sí contamos cuántos objetos he puesto, ¿no? Ya las verduras. Ya no. Ya la sacamos la verdurita. Y contamos solamente los objetos. Este martillito voy a ponerlo por acá. Contamos conmigo. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, acá se quedó esto. Vamos a ponerlo por acá para que puedan verlo. ¿No? Entonces, ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez objetos que vale ¿a cuánto? A una decena, chicos, ¿no? Ya les enseñé, les mostré. ¿Cuántas cantidades tiene una decena? ¿Cuántas unidades tiene diez unidades? ¿Cuánto vale media decena? Cinco unidades. Cinco objetos vale media decena. Ya, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Cinco tontía. Cinco. 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 Cinco.